¡Hola mis cuervitos! Hoy les hablo de relaciones afectivas y parejas karmáticas. Hay personas que en esta vida se conocen y ya existe un vínculo de vidas pasadas. La relación afectiva es el vínculo que tienen dos o más almas entre sí. Mi guía espiritual me dijo que flamas gemelas no existen, lo que hay es almas afines y parejas karmicas. Estas son almas que han vivenciado en otras vidas y esa afinidad se hizo muy profunda. Y siempre se buscan, donde quiera que estén se encuentran. Conscientemente no lo sabemos, pero existe una afinidad que a veces nos espanta. Y estas almas se unen para vivenciar y aprender juntas. Cuando vemos a una persona nos emocionamos y hasta el corazón nos late muy a prisa y no sabemos el por qué. Es cuando nos cruzamos con nuestra alma afín. Cuando se logra entender sentimos ese vínculo y les digo, el alma afín es totalmente independiente. Aunque se encuentra con su alma karmática, nada de medias naranjas. Son almas completas que se unen para potencializarse. Cuando se encuentran, laten en vibraciones iguales. Es hermoso. ¿Te concretan? A veces no. Y esto no lo digo yo. Lo dicen los guías espirituales. Bueno mis cuervitos, ahora nos vamos a nuestra triada de hoy. Recuerden la respiración para conectar con ellos. Relajaditos. Y ahí vamos. Siete de pentáculos. La luna. La rueda de la fortuna. Observen bien las cartas. Siempre se encuentra algo nuevo. Si desean, pueden parar el video para verlas mejor. El siete de pentáculos significa dinero que se obtiene fácilmente. Ahí la fuerza se abre en un prisma de manifestaciones. Hay siete sonidos en la escala habitual. Siete son los colores del arco iris. Y también siete esferas planetarias. Se relaciona directamente con el arcano mayor. Siete. El carro. Que es un excelente arcano de logros y cambios rápidos. Es tiempo de descansar. Es tiempo de descansar. Observa la carta. Está quieto. Como evaluando las ganancias de su labor. Representa el éxito ilimitado. Trabajo arduo y regreso de los favores hechos. En fin. Entra la lanita, mis amores. Bueno, nos vamos con la luna. Arcano mayor dieciocho. Nos suma nueve. Excelente número. Es el mayor del uno al cero. Aunque representa lo oculto, nos dice ahora que... Está efectuándose un nacimiento. Y será muy pronto. Pero muy pronto. Ya que la base de la baraja está en el nueve de varas. Que son noticias prontas. Rapidísimas. Vean cómo se sincronizan los números. El inconsciente entra en acción. Los sueños, las quimeras y mensajes que actúan como mecanismo de defensa. Y de premoniciones abusados. Aunque existe un periodo inquietante, ahí entra tu pareja kármica en tu apoyo y ayuda. Ya puede estar contigo o llegará en cosa de nada. Y por último, tenemos a la rueda de la fortuna. Van dos veces que salen estas triadas junto a los arcanos mayores. La luna y la rueda de la fortuna. Esto es buenísimo. Pues se complementan. La rueda existe. Situaciones que giran y van de arriba a abajo. Pero observen la baraja. El pequeño ser azul coronado siempre está fijo en la parte superior. Blandiendo su espada con todo el éxito. Esto es estabilidad. En todo lo que pueda suceder. Ya que la luna nos trae un poco de inestabilidad. La rueda nos las brinda para tener mente clara. En conclusión, escuervis. Esta triada nos mantiene en el movimiento perpetuo del universo. No nos deja estancarnos ni atemorizarnos. El movimiento es notable y nos lleva a universos de evolución y progreso. Esto es el buen fluir de la vida. En lo espiritual, el destino nos da la fuerza y la pareja karmática nos lo potencia. ¡Yes! Ahora los dejo con el consejito de Osho y los ángeles. ¡Suscríbete! 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 Yo soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. ¡Bye, bye! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.